Bueno, llegó el día, vamos con ese análisis de lo que puede pasar contra el Liverpool. Los espacios con Cartín, con Vinicius, con Fede el otro día. En los dos partidos creo que fue clave que os adelantarais rápido para que pudierais jugar de esta manera, atacando la debilidad de Barça y Liverpool, que es la transición defensiva. Mañana salís con ventaja. ¿Es este tipo de escenario de partido en el que podéis correr y defenderos bien? ¿El que mejor os viene a día de hoy con las características que tienen vuestros jugadores de ataque? Gracias, Luka. Bueno, vamos a ver. Cada partido es otro mundo. Es muy difícil tener dos partidos seguidos igual contra el mismo rival, pero vamos, lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo últimamente. Defender muy bien y atacar luego como equipo y defender como equipo, lo que hemos hecho y eso tenemos que seguir haciendo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de noticias del Real Madrid. He querido empezar con la pregunta que he podido hacer a Luka Modric durante la rueda de prensa previa a ese partido de vuelta de cuartos de final que juegan Liverpool y Real Madrid. No me ha querido entrar mucho Luka en el tipo de partido que se imagina, pero sí que creo que va a ser algo muy similar a lo que vimos contra el Barcelona, lo que vimos en ese encuentro de ida en el que el Real Madrid gestione bien la defensa, digamos, quizás cerca de Thibaut Courtois, pero sobre todo para dominar los espacios e intentar hacer daño a un Liverpool que me lo espero atacando de nuevo al Real Madrid, porque es su seña de identidad, porque necesita mínimo dos goles para pasar esta eliminatoria y bueno, pues eso probablemente les lleve a exponerse de nuevo en defensa. Os quería dejar aquí un link de Twitter que es al hilo que hizo Soprano analizando el partido de ida, por si queréis ahí refrescar algunas pocas ideas. Lo ha hecho ahí con capturas de pantalla y tal, merece bastante la pena. Ya sabéis que es mi colaborador en el podcast, así que os lo dejo eso ahí por abajo. A falta de mi Twitter, pues bueno, tenéis el de Sopra y hoy ha habido una duda que ha despejado Zinedine Zidane respecto al partido de mañana, ya que pues se ha confirmado que está perfecto Fede Valverde, así que será de la partida mañana. Y bueno, vamos a ver dónde lo sitúa porque no me extrañaría nada que jugara como carrilero derecho, vamos, o como lateral derecho incluso al uso, en una línea de cuatro. Me parece que puede ser una solución buena, creo que, bueno, yo personalmente al menos no me fío mucho de Álvaro Odriozola y que esa opción de Fede, pues bueno, alguien que el otro día ya en muchos tramos ejerció en esa zona tapándola, me parece que puede ser bastante interesante porque bueno, es evidente que el lado fuerte del Liverpool es el otro, pero por ahí también te van a atacar. Y luego el resto me parece que es que hay poco más de donde rascar en el sentido de que siga habiendo muchos lesionados. Hoy ha dado positivo, por cierto, Sergio Ramos y yo creo que será una alineación similar a la del otro día en el partido de ida, con Marco Asensio en la derecha, Vinicius en la izquierda, Karim Benzema, los tres del medio y lo que hay atrás, Mendy, Militao Nacho y es que yo creo que Fede Valverde en la derecha, pero bueno, veremos esto y os pongo ahora algo que ha dicho Zidane sobre el partido y también la respuesta de Jurgen Klopp cuando le han preguntado por Vinicius. Y como tú decías, con las dificultades, pero el equipo siempre se junta en dificultades y eso te muestra el carácter que tiene que tener este equipo. Es verdad que bueno, nos ha pasado muchas cosas, pero y con todos los jugadores que no estén con nosotros, me hubiera gustado tener a todos, pero ahora están todos los que están aquí y nosotros vamos a preparar el partido para hacer un gran partido y nada más. No, no más sorprende. He's obviously an outstanding talento, and everybody knew it before Real Madrid signed him, but since then he became obviously even better. And that's cool, special plans, yeah, that's unfortunately the case. You saw that one goal I think we could have defended, the other goal I said was just a great, Y vamos a ir ya con otras cosas que, bueno, trascienden un poco o se salen más bien de lo que es ese crucial encuentro de mañana, que esperemos que tenga un final feliz para el Real Madrid. Y hoy se ha confirmado que Florentino Pérez, pues bueno, continúa hasta el año 2025, ya es oficialmente de nuevo presidente ante la ausencia de candidatos que hayan formalizado pues su candidatura, valga la redundancia, a presidir el Real Madrid 2025. Si completa el mandato Florentino Pérez, pues bueno, en esta etapa serían 16 años al frente del club que habría que sumar a los 6 que ya estuvo en su primera etapa. Y por ahora, bueno, la cosecha es de 5 Champions League y pues cosas como la creación de la ciudad deportiva de Valdebebas, el saneamiento absoluto del Real Madrid, el nuevo estadio que se va a inaugurar durante este mandato y que debería darle muchísimo al Real Madrid, tanto en prestigio como en retorno económico. Así que, bueno, pues enhorabuena evidentemente a Florentino Pérez y creo que a todos los madridistas porque me parece que la continuidad de Florentino es una buena noticia para el Real Madrid. Y por cierto, pues bueno, le han preguntado a Luquita Modric sobre esta situación y así ha respondido. Primero felicitar al Pérez por el nuevo mandato. Vamos a ver, seguro que tiene muchas ganas de construir un gran equipo otra vez, aunque ya lo tenemos, pero vamos a ver qué va a hacer en el futuro. Pero Pérez siempre ha hecho grandes cosas para Madrid y creo que va a seguir haciéndolo. Y vamos a ir ahora con un punto Mbappé. Ayer publiqué un vídeo en el que os contaba, bueno, lo que estaba diciendo en Francia, en sitios bastante prestigiosos, que se habría acercado al Paris Saint-Germain, que verían más próximo a la renovación. Después Pedrerol dijo que viene seguro prácticamente al Real Madrid. Hoy mi amigo Mario Cortegana de Goal.com he firmado una noticia en la que dice que todavía no se ha decidido Mbappé sobre su futuro, si se va a quedar o se va a ir al Real Madrid o a otro equipo. Y bueno, es que al final esto Mbappé yo entiendo que a muchos os cansen, pero es que de verdad que la información es contradictoria en algunos casos. Me parece que todavía es una partida que se está disputando. Yo lo que os decía ayer, lo único que tengo claro es que no va a estar el 1 de septiembre en el PSG en las condiciones contractuales que tiene ahora. Eso es de lo poco que descarto en la operación Kylian Mbappé. Y bueno, pues luego veremos. Veremos también, esto lo estoy grabando justo antes del partido de Champions, si va en un lado u otro, quizás hasta hable hoy después de ese partido. Ya estaría atento a ello por si hay que subir otro vidiaco. Al que le han preguntado por Mbappé ha sido a Modric y esto ha dicho. No sé qué decirte. Salen muchas noticias de qué jugadores que van a venir, que se van a salir y yo no puedo entrar en eso. Hablando de Kylian es un gran jugador, ha mostrado esto con selección, con el París y grandes jugadores son siempre bienvenidos al Real Madrid. Pero yo creo que no sería correcto de mí hablar de jugadores de otros equipos, sobre todo en este momento de la temporada. Vamos a ver qué pasa el año que viene, temporada que viene. Pero qué puedo decir, qué te ha dicho sobre él como jugadores. Es top, top, uno de los mejores del mundo. Y voy a terminar el vídeo con una respuesta que le ha dado este hombre, Luquita Modric, a un gran amigo mío, a Iván Martín, que le ha preguntado un poco sobre todo el tema del esperpento de Ronald Koeman, de los lloros del Barcelona, de los lloros de Klopp en el partido de ida quejándose no sé el qué, porque es que si era polémica fake lo del Barça, me tiene que explicar Klopp de qué se quejó en la ida. Todo eso se lo ha preguntado a Luka Modric, que fue el que puso un poco en su sitio a Gerard Piqué el otro día. Y la respuesta de verdad que es para enmarcar lo que ha dicho Luka Modric, de si afectan o desprestigian las críticas y de por qué. Pues bueno, el Real Madrid tiene que tragar con estas constantes campañas de desprestigio, de gente de todo pelaje y de toda catadura moral generalmente baja. No, para nada. Nada lo que se dice de fuera puede manchar nuestra historia, lo que estamos haciendo. Para nada. Siempre hay muchas quejas contra nosotros, pero cuando eres el mejor equipo del mundo, eso es normal que pasa. Pero lo que se diga fuera y estas críticas no puede manchar nada nuestra imagen, imagen del club, para nada, para nada. Así que nada chicos, hasta aquí este video. En un rato subo al canal seguro el resumen de lo que haya dejado ese PSG Bayern de Múnich. Así que muy atentos al canal. Te dejo abajo el hilo que publicó mi compañero y amigo Soprano. Joder, que amigos tengo también en el periodismo, que luego me decís que no, que todos me odian. Pero bueno, alguno que otro tengo. Pero bueno, os dejo el hilo de Soprano para meternos ya ahí de nuevo en materia del partido. Y nada, deja tu comentario, suscríbete al canal si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente.